Nadie me habló mucho de vos, Mati. Pero contame, ¿a qué te dedicas? No, bueno, yo soy un... entrepenoa. ¿Perdón, qué? Entrepenoa. Tengo un emprendimiento de turismo animal. ¿Y cómo es eso? Básicamente conformo grupos de travesía y lo traslado de una locación a otra. Mucho aire libre, mucho verde, deporte, usted me entiende. No, la verdad que no. ¿Y qué tipo de animales son? Rockshire, Schnauzer, Huskies, Goldens. A ver, Matías, según yo entiendo, vos sos un paseador de perros. Decirlo así suena a corto plazo. Pero esto es un negocio que va... en alza. ¿Sabía que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de mascotas per cápita en el mundo entero? Ah, mira vos, no sabía. Por eso sirve la pichteira. Gran dato. Pero bueno, hay que estudiar al mercado, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Estudiarlo, vivir el mercado, ser uno con el mercado. Bueno, pierdo un poco los estribos cuando hablo de mis negocios personales. Es algo que me emociona... No, profundamente. Qué va, este... Mirá, yo tengo unos ahorritos. No es mucho, pero bueno. ¿Vos estarías buscando un inversor? Bueno, bueno, bueno. Vamos de alguna cosa a la vez. Claro. Pero sí, podría decirse que estoy buscando, capaz ya encontré uno. Claro.